En el video de hoy, mis amigos y yo nos hemos convertido en PÁJAROS en Minecraft Un rey malvado nos ha robado nuestros huevos Así que nos lanzaremos a una aventura con los poderes legendarios de los pájaros Cada uno de nosotros tiene una habilidad diferente Tani es un pájaro grande, fuerte y además explota Pancracio es un pájaro rojo y gruñón que puede hacer un rugido súper fuerte Y yo, un pájaro súper veloz, súper sexy, que puede volar y atacar súper rápido Con estos poderes y nuestra valentía iremos a derrotar al rey puerco Comenta huevos y quiero ver 80.000 likes si quieres más videos como este Y bienvenidos ¡Hola! Solo quería avisarte que ya está en la venta Mini Silvio Mi primer peluche y me haría mucha ilusión si lo consigues Solo estará a la venta por pocos días, entonces deberías aprovecharlo Ya que nunca más va a volver a estar a la venta Un saludo y link en la descripción Entonces amigos están listos para ir a recuperar nuestros huevos ¿Por qué nos encantan los huevos? No te enojes Pancracio Estoy furioso, estoy furioso, están mis huevos ¿Qué nos robaron nuestros huevos? Mira, aquí están los cerdos Véganes, véganes Ya, 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 vamos chicas ¿Por qué estoy toqueando amigos? Espérate Vale, ok, el día de hoy tenemos que ir a recuperar nuestros huevos y derrotar al señor puerco ese Creo que se llamaba Pepe Pero se fueron para acá chicos, vengan para acá, vengan para acá Espérate, ¿cómo pasamos las casas? Eso también funciona amigos Se fueron por acá los cerdos chicos, entonces vengan por aquí, ven aquí Pancracio Ay no, amigos ahí se ven los cerdos, luego, luego, tengan cuidado Está dormido, está dormido, está dormido, hay que aprovechar Vale chicos, se sigilo aquí por las plantitas, agáchense, agáchense Ok, se despertó, se despertó Ataca Dani, ataca Está bien Ataca explosivo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Chufo! ¡Tu madre amigo! ¿Qué veo así? Dani sí está bien macizo ¿Ey, ese güey ni se ha dado cuenta o qué pedo? No, está dormido, mira Está bien tranquilo, amigo, ¿podemos ignorarlo? ¡Ah no! ¡Ataca, ataca! ¡Ah, chufo! Ahí está, muestra también ¿What the fuck? Dani está súper cheto Yo pues no sé cuándo voy a usar mi poder amigo, yo solo soy veloz ¡Ya! ¡Oh, mira, 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 te chido! Baja la palanquita esta A ver Hay una, no, pero hay una mariposa ahí viviendo ¡No, quítala! ¡Quítala, mariposa! Bueno, adiós, lo siento ¡No, manches! ¡Se vino a toda la familia! ¡Yo me voy! ¡Dani! ¡Dani! ¡Esto es que está mechiqueo! ¡Dani! A ver, ¿para qué no se tocan? ¡Este tiene el ojo malo! ¡Ay, murió! Vale, eso era un ataque especial Bueno, no le di a nada A ver si ahora sí le puedo dar ¡Falle! Bueno ¡Se cayó! ¡Me cae el agua, chicos! ¡Dani está de tu tamaño! ¡Dale un beso! A ver ¡A su madre! ¡Un besito! ¡Mátalo, Dani! ¡Buenísima! Vale, vale, vale Vale, sí, por aquí ¡Es el único camino! ¡Hay otro puercote! ¡Dani, ataca! ¡Ven con tu familia! ¡Ay, ya! ¡No, pero ahorita no! ¡Mira, mira, chido! ¡Ah, ya tienes algo escondido! ¡Por fin! A ver, creo que nada nos puede pasar, ¿eh? ¡Por fin mi habilidad puede servir para algo! ¡Arre! ¡A ver, es aquí, es aquí, es aquí! ¡Tres! ¡Dale! ¡A huevos inútiles! Vale, a ver ¿Qué hay por aquí? Hay un tronco, chicos Hay unas... Creo que no hay nada, ¿eh? ¿Seguro? ¿Estás seguro? Sí, creo que no hay nada Hay como un té ¡Uh! Hay un trampolín Y hay una escalera No sé si esto me va a llevar a algún lado ¡Ah, vale! ¡Encontré un huevo dorado, chicos! ¡Agárralo! ¡Agárralo, agárralo! ¿Dónde estamos? ¿Recolectaste un huevo? ¡Regresa a la guarida! ¡Ay, bueno! ¡Recolecto un huevote! ¡Ay, desapareció! ¡Buenas tardes! ¡A la cifra! ¡Vamos por esos puercotes, papá! Vale, vale, Dani Tú primero Tú eres el macizo El de huesos grandes ¡Reviéntalo! ¡No me enfoques, imbécil! ¡Ay, no, no! ¡No me hace daño! ¡No me hace daño! Espera Sáquenme de esos cochinotes de aquí, amigo No me los acerquen ¡What! Ese güey me está disparando cosas, Dani ¡Explótalo! ¡A ver! ¿What the fuck? ¿Se murió? De una, papá ¡Rompenla la torre! ¡Rompenla la torre! ¡Arriba! ¡Arriba, señor! ¡Amigo! ¡Qué refuerzos! ¡Están cayendo de arriba unos güeyes! ¡What the fuck! ¡Hay que romper esta estatua, güey! Digo, esta estatua ¡Esta madera! ¡Ahí está! ¡Rrómpela, rómpela! ¡Ahí está! ¡What the fuck! Güey, es que el Dani está bien cheto, yo Porque yo solo soy rápido ¡Hola, nena! ¡Soy rápido! ¡Ah, what the fuck! ¡Me cae una bomba en la cara, amigo! Es que mi ataque es una estupideza, amigo Mi uno de Dani y el tuyo de Pancra Sí sirven ¡Amigos, los chicos! ¿Cómo resisten? ¡Le vuelvan los huevos! Estoy golpeándolos, estoy golpeándolos ¡Ah, ya se abrió la puerta, chicos! ¡Ya somos libres! ¡Ay, ya, a ver! Al menos soy más rápido que ustedes ¡Adiós, nalgones! Ok, chicos Momento de analizar Ya lo analicé ¡Tenemos dos caminos! ¡Ay, cabrón! Espérate, güey Tenemos un camino por aquí arriba No sé si esto nos lleva a algún lado Hay un puente Hay una cabeza de cerdo Ahí hay piedra, güey ¡Eh, hay un camino amarillo aquí De los que tengo que ir yo! Mi momento ha llegado ¡Adiós! ¿Hay por aquí, a ver? Hay un huevo dorado ahí Pero lo están custodiando tres puercos, amigo ¡Légales! ¡Ah, por acá, chido! ¡Por acá abajo! ¡Ah, vi otro camino por aquí! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Se movieron! Yo los picoteo, amigo No pasa nada ¡El huevo, Dios mío! ¡Gracias! ¡Corre, corre! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Por acá, arriba, mira! ¡Pero, espera, espera! Creo que encontré un camino secreto No sé, mi cerebro me dice Que hay un camino secreto Por aquí, por esta agua Nosotros te seguimos Si quieres, ¿o vas tú? Pues hay otro camino ¡Ay, espérate! Ahí viene un algón ¡Ah, espérate! ¡Espérate! ¡Allá abajo hay alguien ahí descansando, bro! ¡Mira este puerquito todo facha, bro! ¡Égale! ¡Se la está reviviendo, güey! ¡No, viejo! ¡Ah, qué río! ¡Viejo, nada malo! ¡Lo maté en sus vacaciones! ¡Aguardo! ¡Desgraciado! ¡Pobre perro! ¡Ey, mira! ¡Ese güey te está poniendo El classo de nalgas! ¡¿Cómo?! ¡Mira! ¡Oh, grosero! ¡Se está riendo! ¡What the fuck! ¡Toma! ¡Eh, lo maté con mi ataque, chicos! ¡Y hago daño! ¿Y aquí cómo? ¿Hay que hacer parkour o qué? Creo que sí hay que hacer parkour Sí, mira, de aquí podías llegar, güey ¡Ah, what the fuck! ¡Oh, güey! ¡Dani acaba de tirar estas piedras! Sí, y mira, ahí tenemos el camino Ahora sí podemos subir ¡Oh, perro! ¡Au! ¿Pueden matar a ese imbécil, por favor? Ahí está, ahí está Parkourcito, perfecto Ya no les voy a poder ayudar, amigos ¿Por qué? Me estoy cansando ya de tanta explosión No, no se peleen ¡No se peleen, chicos! No necesitamos a Dani Dani es el más débil Y todos nosotros Me tiren a mí, chicos ¿Qué por aquí? ¡Ay, no! ¡Dani se ataca! ¡No, no! ¡Wow! ¡Qué, qué, qué! ¡El último ataque! ¡Oh! ¿Necesitas amor? Un poquito, un poquito Un besos para recabar energías A ver, a ver, a ver ¡Saca como que su cuerpo! ¡Oh, me siento con fallas con los besos! ¡Me la casó! ¡Por qué la hija está bien grandote! ¡No mames! ¡Qué pedo con Bob el Constructor, amigo! ¡Ven aquí, desgraciado! ¡No me está llevando refuerzos! ¡No mames! ¡What the fuck! ¡Sasagueo! ¡Bueno, ataca, Dani! ¡Bésate con el grande! ¡Besos para todos! ¡Oh, madre, güey! A ver, paso por aquí ¡Ey, sí le hago daño! ¡Sácate, sácate! Es posible que se haga un buen daño, creo, ¿eh? A ver ¡Ya me cayeron bien esos porquitos! ¡Ya no les quiero hacer daño! ¡No! ¡Vale, Dani! ¡Pégale, pégale! ¡Pero Dani ya se fue! ¡No! ¡No necesitamos a ese hombre de huesos grandes! ¡No! ¡Está muriendo, está muriendo! ¡Ahí está! ¡Ay, me están aliando bien duro! ¡Papoco! ¡Casi muero! ¡Muere! ¡Cerdo con chino! Y lo hicimos sin... ¿Qué hace Dani? Como te estaba platicando, Eric Yo siento que la vida a veces De un pájaro es complicada ¡Ah, hola chicos! ¿Qué hubo? ¡Hola! Están platicando de mis problemas con el porquito ¿Se llama Eric? Sí, mon ¿Por qué lo matas? ¡Yo no lo maté! ¡Lo mató en páncreas! ¡Con la mirada, desgraciado! ¡Encontré una resortera gigante! ¿Una resortera qué? ¡Arriba! ¡Miren allá! ¡Sí, cierto! ¡Me encantan las resorteras! ¡Me recuerda... Nadie! ¡Vámonos! Ok, chicos Tenemos una resortera Y un montón de porquitos ahí enfrente ¿Sabes lo que significa? Eh, hay que irnos Hay que bailar Yo estoy del otro lado mejor What the fuck, qué facha El Dani, amigo El Dani, ¿por qué está allá? What the fuck, ok Vale, déjenme... Me voy a subir a la resortera, chicos Dejen mostrarles cómo lo hace un verdadero campeón, ¿ok? Vale, nos subimos Me veo facha, ¿no? Sexy Sexy, sexy Muy sexy ¡Ale, dale! Apuntamos Cargamos Y me aviento A este de aquí ¡Toman algo! Vale, chicos Ahora es su turno, ¿vale? Ok, ahí voy, ahí voy Vale, vas pancracio Espérate, me subo aquí Ahí está Tú puedes, tú puedes, Juanita Te voy a apuntar a ese A ese, a ese, a ese ¡Dale, dale, dale! A perro, ahora vas tú, Dani Nuestra bestia ¿No te gusta ir a un masajito? Un masajito, sí, Juanita ¿Un masajito? Ay, ay, ay Bueno, pues ahora que lo mencionas Si un masajito estaría bien, ¿sabes? Su quiropráctico ¡Explosión también! ¡Oh! ¡No, mi caja! Ok, otra Buenísima, chicos Ahora hay que derrotar a esta desgracía ¡Toma! ¡Ataque! ¡Péguenle! ¡Golpeenle! ¡No, yo no! Yo estoy chibiado Yo no quiero pegarle Pero Dani Eres nuestra arma maestra, amigo Amigo ¿Qué hace pancracio? Pancracio Creo que se quiere aventarnos En la resortera Ok, pancracio Adiós What the fuck, amigos Tienen un templo aquí Con fogatas y todo Y hay un cerdo ahí al fondo Que se ve diferente Acá hay un amigo No, ese está bien, guapo Mátalo Miren tu madre No, este bando está bien macizo, güey Los odio Ah, amigos Por favor, soy el más débil Mátenle a estos, güey Ahí está Vale, amigo Por acá arriba Por acá arriba Había un güey que está diferente Guacha, guacha Ese güey de ahí Está ahí tenetecito ¡Su madre, su madre! ¡Hala! ¡Eh! ¡Se las podemos devolver! A perro, a ver, devuélvesela ¡Uy! ¡Se la devolvió! ¡Voy yo, voy yo! ¡Toma desgraciado! Espérate, pancracio Hay un puente ahí ¿Y si le empujas con tu... Con tu grito? A ver ¡Oh! Ah, bueno También puede hacer eso Listo Vale, a ver, ¿qué hay aquí? Hola, güey No mames, no mames ¡Esto es TNT! Hay otro de estos güey Espérate, sácate Uy, perdón Espérate Hay uno hasta allá arriba A lo mejor le... Yo puedo platicar con ellos Hola, amigo ¿Cómo estás? ¡Hola, ma... ¡Hola, hola! Hay otro por allá ¡Este está bailando! ¡Este está bailando! ¡Mírenlo! ¡Está bailando! ¡Qué fachita! ¡Eh! 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 ¿Y este club? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, guapo, eh! ¡Qué culones! ¡No le pegues! ¡Ay, ya lo enojaste! ¡What the fuck! ¡Ay, hay que matar a ese cabrón! ¡Ya me tiene harto hasta la madre! ¡Fégatelo, cágatelo, cágatelo! ¡Toma! ¡Toma, toma, desgraciado! ¡Ah, me mató! ¿What? Murió, Dani, chicos Perdimos Chicos, allá abajo Viene uno de los que traen una bomba Y hay otro allá adelante ¿Qué hacemos? Hay que entrar a la cueva ¡Oh! ¡Ay, no, pero te lo activaste! ¡Vamos! Podrías haber explotado después de... ¡Agua! ¡Igual! ¡Oh! ¡Puedes! ¡Sumada! ¡Oh! ¡Me acaban de citarlo en la cara, amigo! ¡Pero soy guapo! ¡Oh! ¡Para afuera, he muerto! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Te vas a caer la boca cacada, amigo! ¡Ah, buenísima! ¡Corre, corre, corre! ¡Lo hicimos, chicos! Hice todo el trabajo Después de mucho esfuerzo ¡Esperante! Creo que aquí necesitamos al Dani ¿Ahora qué quieren? Necesitamos que abrase ese lugar, güey Con tu poder Ay, no, es que sí me chivo un poco, ¿verdad? Es que dénse la vuelta Te doy un beso Perfecto, te doy una ¡Oh, Crackatón! Muchas gracias, bro ¿Y el beso? Vea, que hay unos güeyes de hielo What the fuck ¿Qué es? ¿Qué le pasó? Este güey que le hizo... Ok, se está haciendo el hielito No sé si podemos ignorar a esos güeyes No necesitarán haciendo un ritual raro Daria se despegó, Daria, ataca ¡Cuidado! ¡Espégale! ¡Vamos, el poder del amor! ¡Amor y pasión! Dios, me encanta ese hombre Hay que seguir avanzando, chicos Encontrar nuestros huevos Ok, chicos, ha llegado mi momento Pero también hay un problema No veo cómo es que ustedes van a llegar Así que mi idea es que corran y los empuje, ¿va? Ok Vas, Dani, que eres el más caldoso Corre y salta Confía en mí Dale, dale, dale ¡Oh, pero me mataste vacío! No sé nada Ese fue Pancracio No, yo no fui Yo no fui Qué mentidos Vas tú, Pancracio, vas tú Ok, ahí voy 3, 2, 1 Corre, corre, corre Ahí está, lo hicimos con Pancracio Ahí va, gábalo Corre ¡No logré! Ahora voy yo, chavales Dale, tú, dale, tú Vale, ahora explota, Dani No, ¿por qué vas a tumbar? Otra vez que explote Crack, ataca Mucha ¡Ay, what the fuck, ataca! Un enfermito ¿Cómo le falta el respeto, viejo? Ustedes tenía mojo en la nariz El Dani está bien cheto Oye, Dani, ¿puedes bajar ahí a explotar a todos? No, 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 no Ahí sí, ya te fallo Un chelopistazo, un chelopistazo allá adelante, bro Vale Ustedes pueden, chicos Lo están haciendo muy bien Lo estamos ahorrando ¡Ay, cómo duele, cómo duele! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Oh! ¡Pégales, pégales! Ya, ya ganamos ¿Listo, viejo? Ya ganamos ¡No! Algo viene del cielo El cielo ¡Resta! Cayeron refuerzos, bro ¡Pero haz algo tú! Eso estoy haciendo Voy a matar a este de aquí Es el más peligroso Es el jefe Ahí está, ahí está Quédate, Pankeración Te pego a... Ahí está Ganamos, chicos Vámonos Vámonos Ataca, o sea, yo qué sé No tengo más poderes No tengo más poderes ¡Ah, pues el poder de mitilina! Ahí está Amigo, ¿por qué le dimos el poder más cheto al más inútil, güey? ¡Ay! ¿Sabes esto? Matanga dijo la changa, Dios Rápido, Pankracio Dani, tumben esto ¡Ay! ¡Ya lo tuvo el viejo! ¡Córrele! ¡Buenísima! What the fuck Vale, what the fuck Aquí ¡Oh, llegué a esta resortera, chicos! ¡Es momento de reventarnos! ¡Ah! Dani, ¿te podrías levantar, por favor? Muchas gracias, huevón Vale, mira, ven para acá Necesito que uno de estos poderes explosivos aquí, güey Ok, está bien ¡Oh! Muchas gracias ¡Es mío! ¡Es mío! Es desgracia Ah, sí, lo agarré Ya rescatamos algunos huevos Pero creo que por allá arriba está el rey, ¿sabes? Allá arribita Hay que matar al rey Sí, el rey se robó nuestros hijitos ¡Oh! Dani Dani Se acaba de caer, perdimos a uno ¡Permiso! ¡Sáquese de aquí! ¡Sáquese de aquí! ¡Yo no quiero matar a estos de aquí! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Au! ¡Dejen de pegarme! Amigo, ¿para qué no se acaba de caer del punto? Bueno, vamos a ver la resortera de aquí arriba Allá vamos Está listo, chicos ¡Me voy a matar por la plataforma, vale! ¡Cargando resortera! Ojalá besarme con la ama de Dani ¡Vámonos! ¡Ahí está el desgraciado, amigo! ¡Y tiene los huevos debajo! ¡Maldito rey Pepe! Es Carlos V ¿Cómo es? ¿Hay que matarlo? ¡Huevos que me faltan! ¡Ah, desgraciado, amigo! ¡Aprovechenlo! ¿Qué? ¿Qué están? ¿Están algeando sus? ¡Qué pedo aventó uno de su equipo! ¡Ay, creo que hay que derrotar a ese hombre, güey! ¡Dani, es tu momento! ¡Explótalos de metal, güey! No, no, así lo creo, güey ¡No podemos tener nada salvadura, creo! ¡Bueno, está bien! ¡Buenísima! ¡Eh, lo encuero, lo encuero! ¡Pacracio, golpea este! ¡Va la TNT, va la TNT, va la TNT, el rey! ¡Qué buena de vuelta, bro! ¡Toma, toma, toma! ¡Empúquelo, empúquelo! ¡Ahí hay más del chelo! ¡Muerto uno, muerto uno! ¡Faltal otro, faltal otro! ¡Faltal otro, faltal otro! ¡Mátelo! ¡Perfecto! ¡Venga, leotrano, amigo! ¡No mames! ¡Va todo el macho! ¡Au! ¡Eslo, eso! ¡Que se muera! ¡Ataque especial! ¡Ahí voy! ¡Ya llegué! ¡Llega Dani apenas! ¡Lo derrotamos, chicos! ¡Espera, qué está haciendo! ¡Está huyendo el desgraciado! ¡Chema! ¡Se van con nuestros huevos, amigo! ¡Mis huevitos! ¡Ay, no, señor justicia! ¡Todo menos mis huevos, cochino! ¡Hemos llegado a la guarida de los puercos estos! ¡Y como era de esperar, viven en un basurero! ¡Creo que es la casa del Dani! ¡Arreglé! ¡¿Cómo? ¡Vamos! ¡Ni mi casa, eh! ¡Ah, nos creí que nos iban a saltar, amigo! ¡Teneta! ¡Llegamos! ¡Y ese que tiene una máscara! ¡Ah, me boqueó, me boqueó! ¡Ay, me mató con una máscara, güey! ¡Ataquen! ¡Ah, me llenaron de mocos, amigo! ¡Qué asco! ¡Este es el enfermito! ¡Saladito! ¡Vale, ataquen al... ¡Ay, what the fuck! ¿Se echó un pedo o qué? ¡No, se cagó, eh! ¡Se cagó! ¡Mira, dejó popo y todo! ¡Qué amables! ¡Ay, me envenené con esa cochila! ¡Estoy muriendo, chicos! ¡Voy a morir! ¡Ah, está! ¡No, tú tranquilo, no mueres! ¡A ver, muérete! ¡Ay, esto es lodo, güey! ¡No manches, corremos bien lento! ¡Es por aquí, chicos! ¡Ahora un paso! ¡Mío! ¡Ay! ¡Ay, cállale! ¡Ah, se murió! ¡Pérez, dé, pérez, dé! ¡Este es un trabajo para... ¡Ay, mira, aquí estoy yo! Bueno, ahí diría Chilvio. ¡Pásale, pásale, pásale! ¡Vale! ¡Ahorita veo cómo traernos para acá a ustedes! ¡Venga, chicos, por aquí! ¡Por aquí en la salida! ¡Mira, ahí está otra puerta! ¡El huevo! ¡Ay, espérate, hay un hueco en una caja! ¡No, mami, espérate! ¡Que el huevo dorado está allá arriba! ¡No! ¿El huevo? ¡No! ¡Huevo! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Aquí! ¡Ah, creo que yo puedo llegar allá arriba, eh! Creo que yo puedo llegar con mi habilidad. ¡Ah, bueno, llegué aquí! A ver, saltamos por acá. Ahí está, ahí está. ¡Perfecto! ¡Huevo dorado! ¡Muchas gracias! ¡Sácate! ¡Lo hice! ¡Vale, venga por acá, hay que escapar! ¡Dani, haz tu poder! ¡Ataca a ese güey del gas! ¡Se echó un pedote, amigo, ese vato! ¡Oh, espérate, me tiró! ¡Me aventó para atrás! Bueno. ¡Mata al güey de los pedos, güey! ¡Vaya, me ataca! ¡No puedo! ¡No puedo ser un pedorro! ¡Ahí, me da mucho asco acercarme a ese hombre! ¡Ay, qué bueno que tenemos una máquina de matar a mí! ¡Ay! ¡No importa! ¡Amables! ¡Aguas, Pancracio! ¡Hay un güey con un arco ahí, eh! ¡El disparo! ¡Pégale, mole! ¡Pégale, mole! ¡Eh, una camioneta, güey! ¡Hay que agarrarla para irnos de aquí! ¡No, amigo! ¡Llegaron los mexicanos! ¡Se están robando las cosas de la camioneta! ¡No! ¡Se están robando los rines, los neumáticos, güey! ¡Por qué Latinoamérica! ¡Desgraciado! ¡No nos están escondiendo, güey! ¡Ese desgraciado tiene una llave en el pecho, amigo! ¡Debe estar fácil de matar! ¡Atrás dice que necesita una llave! ¿Qué está haciendo? ¿What the fuck? ¡Está jalando el chupón! ¡Uy! ¡Se cayó! ¡Bueno! ¡Desgraciados ladrones, amigo! ¡Hay que recuperar las piezas! ¡Ok, chicos! ¡Nos dejaron a la mamalona! ¡Toda vacía, ¿vale? Necesitamos encontrar las llantas, el motor, los rines y aparentemente una llave que va por aquí. ¡No, no, no! Y también el estéreo se lo robaron. Lo bueno... El estéreo... Bueno, el estéreo ya es muy normal que se lo roben. A ver, lo único bueno es que desde aquí estoy viendo las llantas acá enfrente, ¿sabes? Solo que debemos darle toda la vuelta a menos que podamos hackearla por aquí, ¿sabes? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡De algo voy a servir con mis poderes, chavales! ¡Miren esto! ¿Vieron? ¡Acabo de conseguir las platas! ¡Y me abrieron, güey! ¡Madre, a ver, a ver, a ver! ¡Abranse las platas porque yo soy jardinero! Espérate, no. ¡Mecánico! Toma, a ver, pongo las llantas. ¡Ah, perro! ¡Qué gran mecánico! ¡Hala, mira, iniciamos una llave aquí para abrir eso, mira! Necesitamos la llave. Hay que encontrar al güey que traía la llave en su cuello, güey. Al mamado ese. ¡Ey, qué dice ese güey de ahí arriba! ¡I love eggs! Ah, bueno. Vale, güey, me lo estoy... ¡Ay, what the fuck! ¡No, es una pandilla, güey! ¡Es una pandilla de gangsters! Vale, Dani, es tu momento de brillar. El Dani se enojó, güey, se tronó a todos. ¿Tienes la llave? ¿La llave? Sí. ¿Me la das? Aquí está. No puedo. ¿Te la comiste? ¡Oh! Bueno. Yo la pongo, yo la pongo, yo la pongo. Bueno, tú la pones, entonces. Vale, Dani, pon la llave, es tu momento. Ahí está la llave. Y ya has puesto el motor. ¿Y aquí qué escondieron? ¡Ay, el motor! ¡Mátenlo! Me lo llevo. ¡Muérdol! Chicos, es hora de poner el motor. ¡Ah, cómo cayó del suelo! ¡La mamalona! Ya, ya está, ya se está armando el rayo McQueen, amigo. No, es el amigo, el mate. Vale, ahora hay que conseguir el siguiente, güey. Hay que mirar por arriba a ver si lo encontramos. A ver, por acá, parkourcito. No hay nada, amigo. ¿Qué pedo? Viven literalmente en un basurero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un moquito! ¡Chu! 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 ¡No hay cubrebocas! Ahí está. ¡Eh, por aquí, mira! Mira, Pancracio, había un... Bueno, había una foto tuya, eras famoso. Espera, 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 aquí hay una escalera, güey. Subo. Ahí. ¡Ay, un huevo! Lo agarré. Vale. Y estoy viendo ahí arriba lo que nos robaron, que no sé qué es, como la grúa, güey. ¿Por aquí? No, 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 no. Bueno, sí. A ver. ¡Mata a este güey de la caja! Ahí está. Ahí está, Pancracio. ¿Escuchas? Hay alguien aquí durmiendo, güey. ¡Ay, que va cagando el pobre, güey! ¡Ay, pero perdón! Estaba haciendo popó, a ver cómo... ¡Oh, oh, oh! Güey, ajustan sus jugos, amigo. Creo que es más fácil si vamos a tronarlos. Mira, por acá, por acá, por acá. Bueno, Pancracio, me subí. ¡Ay, mira, acá está el Dani! ¡Hola, Dani! ¿Qué onda? ¿Andamos? Mira, por aquí arriba creo que puedo hackearla, bro. Por fin puedo usar mis poderes, mira. ¿Ves? Y subo aquí arriba. Y ahora... Hola, Pancracio. Y ahora vamos por aquí arriba. Corremos de estos. ¡Me robo la máquina! No la agarró. ¡Dale! ¡Dale! ¡Tómalos! Y ahora corre, corre, corre. ¡No! Ya podemos reparar la máquina, amigo. Tengo la última pieza. Ahí está. A ver, la ponemos. ¡Pónsela, pónsela, pónsela! ¡Ah, perro! Ya quedó. No sé para qué necesitamos esa cosa, pero... ¡Vámonos! Vale, Dani, tú te subes a... ¡Uy, tiene puños! ¡Hola, hola! Lo golpean. Dani, tú te subes atrás y nosotros adelante, ¿vale? Ah, Pancracio, ¿están listos? ¿Están listos para esta aventura? Bueno, chicos, y aquí comienza nuestra aventura en la camioneta. ¡Sáquense, desgraciados! ¡What the fuck! Está súper cheta. ¡Ay, no, pero... ¡Hola, hola! ¡Ah, lo subido! ¡Sáquate! Tenemos que ir a completito. Espérense. Soy experto en el GTA V. ¡Uy, su madre! Oye, ese veneno dejó mala camioneta, ¿eh? Yo les dije que la dejó mala camioneta, amigos. Ya no sirve. Hay que repararla. Ok, chicos, no se preocupen. Yo fui mecánico en otra vida. Solo hay que perrearle aquí al... Y se repara, ¿eh? Yo se los prometo. ¡Ah, lo hice! ¡Reparadito, Pancic! ¡Reparado! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Vámonos! Y continuamos nuestra aventura, chicos. ¡A fuera! Ahora sí, a rescatar a nuestros huevitos y a derrotar al rey. Ahí, que hay que abrir la puerta. Espérense. Ahí está. Chicos, este video ha tomado muchísimo tiempo grabarlo. Así que si les gustaría y les encantaría y les ha gustado mucho este video de pájaros Angry Birds, pues quiero que revienten con 120.000 likes. Y si llegan a esa cantidad, les prometo que voy a tratar de sacarles una segunda parte y sería la última parte de este mapa. Pero es que es muy largo. Entonces, un abrazo, un beso, puchi, puchi, pú. Y recuerden, mi peluche ya está a la venta. Link en la descripción. Solo va a estar por pocos días. Puchi, 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 pú. ¡Suscríbete al canal!